Yo sé que ya no te gusta, yo sé que ya tú no lo quieres Por eso cuando tú me ves te exitas, por eso es que olvidarme tú no puedes Ya no puedo olvidarte lo sé, ya no quiero extrañarte de ver Lo tuyo y lo mío se fue, en tu juego no vuelvo a caer Un día me dijiste te quiero, un día me dijiste te amo Y yo te creí, y yo te creí, y yo te creí, y yo te creí, baby Un día me dijiste te quiero, un día me dijiste te amo Y yo te creí, y yo te creí, y yo te creí, y yo te creí, baby Chicas se te ve en la cara que no eres la misma Falta la sonrisa que alumbra tu carisma Y si, se te nota bebé Que es a mi lado donde tú quieres estar, my love Yo sé que tú me extrañas, yo también te extraño Y necesito sentir el sabor De tu boquita que me dan ganas de volver a besarla Y lo peor es que no sé cómo olvidarla Ay, nunca Un día me dijiste te quiero Un día me dijiste te amo Y yo te creí, y yo te creí Y yo te creí, y yo te creí, baby Un día me dijiste te quiero Un día me dijiste te amo Y yo te creí, y yo te creí Y yo te creí, y yo te creí, baby Y yo esperándote en mi almohada Y añorando tu llegada Como una tonta enamorada Por culpa tuya tengo destrozado mi corazón Porque no fuiste sincera, te llenaste de rencor Y tú me dejaste morir Tú me dejaste sufriendo Y yo solo sé Que es una pesadilla lo que estoy viviendo Siento que estoy vagando por el mundo solo Por costumbre no te puedo olvidar Porque yo sé que lo vas a lamentar Vándole Un día me dijiste te quiero Un día me dijiste te amo Y yo te creí, y yo te creí Y yo te creí, y yo te creí, baby Un día me dijiste te quiero Un día me dijiste te amo Y yo te creí, y yo te creí, y yo te creí, baby W the Queen Eh, que cabrón Original Candyman Cantándole al amor, cantándole al amor La reina, papá Original Root Boy Cantando para todas las baby Las ladies Como en los tiempos que antes Scandiman W the Queen Factory Music En la casa, papá Como en los tiempos que antes Conocí Miritables ¿Tú�� ¿Te Cuando Cu Es Gracias.